¡Buenas familia! Otra vez estamos aquí en otra compra que... ¿compras que no es compra? No, es que no la han ganado. Quiero decir, compra, pero no es una compra semanal. Es como ya he dicho el último vídeo, hasta que no estemos en nuestro quiso y tal, no van a compras semanales como tal, más grandes. Es a trozos. Sí, es a trozos por día. Pero ha sido una mini compra, 50 y pico euros. 60. 59,99 euros. Y la verdad que hemos comprado un montón de cosas y está bien. Tomate. ¿Cómo está el precio del tomate, amiga? Ah, es para ti. Vale. Yo creo que sí se ve. Sí, sí se ve. ¡Vente, ven! ¡Ostras! Quiero decirle a los poquitos. No, es tan modo tonto, ¿verdad? ¡Ay, bueno! ¿Qué quieres? ¿Aranda, no? No, hay arándanos. Sí, hay en la nevera, ¿traen? Ah, sí, hay en la nevera. Bueno, pues hemos cogido los tomates estos que se me han antojado porque están así verdecitos y no sé. Para la ensalada y esas cosas, estos tomates están buenísimos, a la ochenta. ¡Uy, mira el ándalo! ¡Hala, qué lindo! ¿Vale? ¿De la frutería de aquel lado? ¡No! ¡Uy! ¡No! ¡Son de mercadona! Veamos si ha puesto por el ensalada de la frutería. ¡No! ¡No quiero! Es que está, que en Severi se está poniendo malo, está con moquillo, y está en modo... y estaba bien, pero es que encima se acaba de despertar, yo creo que más que él se esté poniendo malo, lo que quiere es que se acaba de despertar, está con moquitos y está... se quiere mami, ya más. ¿Qué? Sí, que vamos a grabar súper rápido, modo de fresco. Barra de pan, de mercadona. Sí. Hemos cogido los gusamitos estos, los enakis, estos que a Noel le gustan un montón. Sal fina, para cocinar, más hay que hacer nada. Buenísima, no veas cómo se habla bien. Por aquí, lo hemos robado en bajada de precio, a 3,19 estaba. Y valía 6,46, Dios, no me he dado cuenta, está súper bien. Tiene pintazas, así que... Ollo, franco, en fideos, China, al microondas. De esto hemos comprado 3. Me estresa. Un examen de estos de chocolate, para los niños. Chocolate, para el sándwich. Esto, que en el anterior vídeo os he dicho, os digo, chorizo picante y ponía dulce. Me equivoqué y compré el dulce. Está muy bueno el dulce, pero a mí me gusta más este, que tiene su piconcillo ahí. Piconcillo, ese es el piconcillo. 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 Que pica, que está muy bueno. Hueso salado, para cocinar. Hemos cogido, porque todavía no os quedáis fuera, un poco, entonces he cogido esto, que es de... ¿Cómo es? ¿Qué es esto? Montaña. Montaña. Montaña del pozo. Montaña del pozo. Montaña del pozo. Bueno, pues esto, el salchichón este, que está súper bueno, que no sé ni cómo se llama. Del pozo, no sé. Y mirad lo que ha cogido el cookie. Ah, sí, pero esto lo ha cogido porque... No podéis vivir sin esto. No, no, esto lo ha cogido porque ella me lo han recomendado a mí. Ah, vale. Eso podría haber regalado. Menos recomendaciones, más regalos. Esto es porque una de vosotras... Una de vosotras... Que no... ¿Qué ha pasado? Se ha caído el ding dong. ¿De dónde se ha caído? ¿De dónde está caído el agua? Ahí. ¿Qué es eso? El ding dong que la ha tirado. Pues eso. Esto es porque una de vosotras me la habéis recomendado. Como enseñaron las cremas. Y eso me habéis dicho. Prueba este serum que es muy bueno que yo me lo he dicho. Que se llama nieve. O sea que... Seguro que no estás viendo. Así que un beso enorme. Siempre está en los comentarios. Siempre está... Pues eso. Viendo los vídeos. Bueno, nieve y muchísimas más. Pero es que... Si me pongan cerquitos los nombres... No termino. Además me encanta porque aparte de comentar y ver los vídeos. Y darle a me gusta. Encima... Vaya Instagram y me habláis por privado. Y es súper guay. En fin. Que me dijo Nieves que lo probara. Y la verdad. Que he dicho. Pues tengo que probarlo. Si ella me lo dice. Es por algo. Así que ahí esta noche lo probaré. Mira. Súper pequeño el bote. Y lleva esto para ponérselo. Pues lo probaré esta noche. Y ya os contaré a ver qué tal. Bueno. Que es verdad. Que hoy hablaba con otras chicas. Que... Hablaba con otras de vosotras. Que quiero probar productos más de... Bueno. Pero por ahora he empezado con los de Mercadona. Y... No serán los mejores. Porque no son de hasta mamá y tal. Pero... La verdad que... Me está funcionando bien. Que de no echarme nada en la cara a echarme eso. La verdad que estoy súper contenta. Así que... Bueno. Vamos a probar. Y ya poco a poco iremos probando otros. En fin. Hemos cogido unos petit... De estos petit sweet. Que no son petit sweet. Son de un hacendado. Pero bueno. Para el niño. Que le encantan estos. Hemos cogido gel. El fresco este azul. Que es más barato. Yo creo. Porque se me había acabado el otro. Y he cogido también los yogures estos. Que son naturales dulcolados. Que me encantan. Ya lo he dicho muchas veces. Lo vuelvo a decir. Porque si hay alguien que no lo ha visto. Estos yogures. Yo cojo fresas. Arándanos. Y cosas así. Las parto. Y le pongo yogur. Y nueces. Y está buenísimo. Y si encima le echáis un poquillo. De. Sirope de este de ágave. Está. Como está. Por favor. Por aquí hemos cogido arroz redondo. Pues para eso. Para hacer comida. Un paquete de toallitas. La. 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 napolitanas estas de crema que están muy buenas bueno, es eso, niña, ya no las pruebo enséñalo tú dile, mira estos son bizcochitos huevos, díselo es tuyo ¿es tuyo? ¿te abro uno? ¿sí? ¿quieres comerte uno? un palillo un palillo, sí estos son los bizcochos huevos que a Irati le encantan pero en este canal también, espera que le abri uno mira de la vaca no, este no lleva vaca este lleva monstruo monstruo sí, por lo menos está feliz ¿quieres chocolate? sí es muy bueno, en verdad cuando él está así, llorón y eso es porque está amarillo o porque está... que no se encuentra allá eso, los bizcochos huevos le encantan, Irati le encantan, ¿eh? y estos son muy buenos porque son duros pero esto lo manja la leche y se pone más blando que nada y va a ser postre y todo, eso también está súper bien pan de pelitos por aquí hemos cogido los palitos estos de meluza que esto también está muy bueno aunque me gustan más los otros, la verdad pero bueno, he cogido este por los de congelador hay que sacar el culo para mañana que quiero hacer cocina cebolla hemos comido para cenar esto sí ¿a quién no le gusta esto el cebollao? a mí ¿a quién le gusta? los cigarritos de pollo cebollao a mí me encanta así que por eso me ha cogido una barra de pan porque están echando a hacer esto y el cebollao la cebolla no, pues si cebollao no sale nada que sueltan chispillas y lo llena todo no tiene nunca cebolla que sueltan chispillas y lo llena todo pero es una lección que os quería yo enseñar cállate ya, anda que eso, que vamos a hacer eso y seguramente que los niños coman de eso y... potitos de héroe, baby estoy hablando, oye a ti no te enseñaron cuando eras pequeño que es de muy mala educación eso ya lo he enseñado que es cortar las personas cuando están hablando el blanco pero yo no lo estoy enseñando estoy diciendo que los niños van a cenar esto y aparte vamos a hacer eso para que piquen también pues ahora potitos de héroe, baby buenísimo y es madrileño o sea, tendría que tener mucha educación porque el de madrilo de madrilo es muslino y tal tendría que tener mucha educación os lo recomiendo héroe, baby en vuestras casas no puede faltar he caído ahora, digo ¿qué hace? con el héroe con la leche de héroe en fin y un buen nabo a tiempo viene bien siempre también cállate ya porque es verdad lleva nabo pero el pimpino el preparado este de cocina a 1,95 yo para mí está más barato no sé a mí la col esto me pasa como a mi padre a mí esto nada más que lavar me encanta me la como o sea, sin nada y luego en ensalada me encanta pero luego es que también en lo que es cocido o en el fucú y cosas así eso la galleta he vuelto a coger quedan ahí unas pocas pero he vuelto a coger es que está muy buena nena por la mañana o por la tarde te coge una o sea porque vienen en paquetes o sea viene el paquete pero dentro vienen paquetes de dos galletas pues te coge una para el café y está buenísimo salchichas para los hot dogs los perritos calientes y la copa de chocolate esta que está muy buena deben de estarlo yo nunca las veo las guardo y luego mañana ya no hay aquí la mayoría de los pasteles de las bananas de los azumos bueno los azumos total son de ellos la mayoría de las cosas nosotros las compremos están muy buenas lo sabemos porque éramos que bueno en algún momento bueno te las he comentado a los niños por aquí carvanzos para irse para el cocido y cogio caldo de este cocido ya ves tú no sé pero es que me ha dado por el caldo de este cocido yo antes no cogía y ahora todas las semanas estoy cogiendo porque es que de verdad que te sacan es que coges le pones una olla le he hecho una estrequita o unos fideos finos y un huevo yo que sé y te salva ¿sabes? yo siempre he sido de hacerlo yo y lo sigo haciendo yo pero oye que viene muy bien eso que es muy fácil nena es muy fácil y aquí hay que simplificar las cosas que somos mucho muchas comidas y no veas eh tiras fritas esta es muy buena eh la tira esta el picante de Geray como no a él le gustan esto los picantes que no pican mucho pero le gustan plátanos que tengo en la nevera sandía tengo arándanos tengo fresas tengo mango tengo aguacate porque compré en la frutería aquí abajo y eso no lo he grabado ¿ves? es lo que os digo que habrá cosas que lave en los blogs y la veáis habrán otras cosas muchas que no grabo y luego grabo los vídeos estos de la caza o no de mi de mi comprar en Mercadona porque la vamos haciendo cada dos días o cada tres días así que pero bueno es lo que hay azúcar y la pasta esta es mi favorita me encantan los tortillones estos están buenísimos esta me gusta mucho con nata y listo familia esta se la compras eh ha dicho la verdad Fernando eh 59 99 ¿ya te ha ido? que fuerte me ha abandonado Fernando ¿sabes que en el último vídeo han preguntado que qué le pasa a Fernando que por qué está tan serio en el último vídeo en serio en verdad como siempre ha estado de cachondeo y en el principio del vídeo sale un poco más callado normalmente es demasiado payaso que te tengo que decir estamos esperando ahí a ver qué sucede te tengo que decir cállate pues os sorprendió que en el último vídeo no le dije ni cállate ni nada estaba más estamos con pensamientos profundos andes preocupados andes preocupados en fin que nada cuando nos veis viviendo indefinitivamente os vais a enterar pero andes momento meh hay muchas preocupaciones todavía ¿qué te ha dado con el andes? no sé pero en navidad pega también andes 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 pero bueno es una cosa que siempre pega siempre está bien en fin familia que no le pasa nada que está bien no estaba tengo un dobrocillo aquí metido ay esa soy yo estoy todo el día con el dobrocillo aquí metido ¿qué es eso familia? que gracias por vernos que gracias por estar aquí que gracias por acompañarnos un vídeo más por los comentarios no cosas que tienes que hacer como la madre esa que no es que yo la vea hacerme bisu hacerme bisu si no no leo ni los comentarios el próximo que comente no me haga un bisu y no le leo entonces dale like suscríbete al canal y adiós y bisu bisu pues ya está familia ya se hagan ellos los vídeos como les da la gana que nos vemos en el próximo vídeo a la chau 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 Gracias.